Bueno y continuamos con nuestra cobertura también de análisis de la situación en Centroamérica y sobre todo más recientemente con los salvadoreños afectados por el fin del programa de protección temporal conocido como TPS. A esta hora vamos a establecer contacto con Oscar Chacón, el director ejecutivo de Alianza Américas, está en los Estados Unidos. Bienvenido, señor Chacón. Es un placer estar con ustedes, gracias por la oportunidad. Fíjese, ya han transcurrido las primeras horas luego de este anuncio para los salvadoreños y bueno, ¿cómo en estos momentos se percibe? Ya la situación ya prácticamente más fría. Pues mira, indudablemente ha comenzado a regarse pues la noticia porque a veces la gente con eso de que pasan tan ocupados trabajando dos y a veces hasta tres empleos no tienen ni tiempo de estar al tanto de las noticias. Pero en la medida que la noticia va regándose, pues va creándose un sentido de ansiedad, en algunos casos también de desesperación, frustración y para nosotros es crucial reforzar la labor educativa para que la población entienda que la noticia de ayer no tiene un impacto inmediato. Es decir, nada va a cambiar inmediatamente. El anuncio en esencia lo que nos decía era que si bien el programa terminaba, el fin del programa no llegará sino hasta septiembre del año dos mil diecinueve. Eso quiere decir que tenemos alrededor de veinte, veintiún meses para poder trabajar lo más arduamente posible para encontrar soluciones para esta población. ¿Y usted cree que en ese tiempo, veintiún meses podría resolverse la situación, sobre todo en el Congreso y que cambie la política migratoria de los Estados Unidos? Sí, recientemente hemos visto como el propio presidente Donald Trump está arreciando, fortaleciendo sus estrategias antimigrantes. Mira, indudablemente nosotros vamos precisamente a trabajar muy pronto en un rediseño, vamos a decir, de la estrategia de incidencia. Hemos logrado identificar una serie de blancos para efectos de presión legislativa en el Partido Republicano, porque estamos claros que entre ahora y final de este año, a menos que haya un cambio importante con las elecciones que se vienen en noviembre de este año, estaremos bregando con un Congreso dominado en ambas cámaras por el Partido Republicano. La labor va a ser muy intensa porque, como tú bien lo señalas, dentro del Partido Republicano hay fuerzas reconocidas por su trayectoria de xenofobia, de racismo, que definitivamente no van a ser nuestros aliados, pero creemos que es importantísimo trabajar uno por uno, cada blanco que te menciono, para tratar no solamente de llegar a ellos de forma directa, sino también de llegar a ellos por medio de una amplia gama de aliados en el sector religioso, en el sector empresarial, que sabemos que simpatizan con la causa de los salvadoreños y los demás recipientes de TPS, como los zonos nacionales de Haití, de Honduras y de Nicaragua. Hablando de eso, ¿no?, del caso de Honduras, que ya está transcurriendo el plazo que recientemente se le otorgó también a los beneficiarios del TPS hondureños. En este caso, está creciendo la incertidumbre entre los hondureños que tienen el beneficio, sobre todo por lo que ya conocemos que pasó con El Salvador. Es correcto. De hecho, esperamos a más tardar a principios de mayo una decisión definitiva sobre el caso de Honduras. Al igual que en El Salvador, nosotros vamos a seguir presionando porque el programa se mantenga vigente sin que sea finalizado, como lo ha sido en el caso de Nicaragua, de Haití y ahora de El Salvador. Pero, en el peor de los casos, esperaríamos que si hay una finalización también en el caso de Honduras, esa finalización no sea inmediata, sino que sea, obviamente, beneficiada también por un periodo de gracia similar al que se ha otorgado en el caso de Haití y de El Salvador. También estábamos viendo información del Centro de Recursos Legales para los Migrantes, otra organización por migrantes como la que usted representa, que estaba señalando, denunciando que el gobierno de Donald Trump pudo haber reclasificado la categoría, como por ejemplo ponerlo en conflicto armado, el caso de los salvadoreños, porque aún continúan las condiciones, los niveles altos de inseguridad y de violencia en ese país. ¿Usted cree que el gobierno pudo haber hecho esto, haberlo reclasificado? Mira, lo que sucede es que estamos con una administración ejecutiva que tiene una perspectiva extremadamente reducida de lo que la ley le permite hacer. Ellos han justificado la decisión no solo de ayer, sino también la del caso de Nicaragua y el caso de Haití, aduciendo que las razones originales por las cuales se otorgaron estas protecciones ya han prácticamente desaparecido. La realidad es que una interpretación amplia de lo que la ley del TPS dice, como lo han comprobado varias escuelas de leyes de Estados Unidos, perfectamente podría haber permitido al gobierno de Donald Trump utilizar las condiciones vigentes hoy en estos países para efectivamente mantener vigente la protección, como lo hicieron muchos presidentes, muchas administraciones, tanto demócratas como republicanas en el pasado. Pero insisto, aquí lo que se ve claramente es una intención política que está permeada por la lógica de que todos los programas como este deben ser caducados. Bueno, con esta información de verdad preocupante, sobre todo para los centroamericanos beneficiarios del TPS, ¿qué recomendación le da Alianza Américas a todos los que están en estos momentos afectados? No solo a los del TPS, sino también a los del DACA y otros programas. Por supuesto, mira, lo primero es que hay que actuar con mucha calma, porque cuando uno entra en pánico se vuelve absolutamente vulnerable, incluso vulnerable ante personas inescrupulosas que se aprovechan de que la población entra en pánico para ofrecerle soluciones milagrosas, robarle su dinero y no solventar nada. Lo segundo, es crucial que la gente se eduque, que entienda de qué estamos hablando y para eso es indispensable que se acerquen a organizaciones de trayectoria intachable en la defensa de los derechos de los migrantes para informarse adecuadamente. Tercero, que la gente se organice, porque es muy difícil abordar estos desafíos desde la soledad de cada individuo. Aquí hay que actuar de manera colectiva. Y lo último, es definitivamente involucrarse, no quedarse de espectador, sino involucrarse en las múltiples tareas, en los múltiples quehaceres que nos van a ayudar justamente a ir poniendo semillas que nos permitan cultivar más adelante soluciones, ya sea en la forma de un cambio legislativo que ayude a solventar esta problemática de una vez por todas y de manera definitiva, o utilizando la ley existente para buscar alivios a la condición específica de personas que definitivamente no consideran apropiado ni seguro regresar a su país de origen. Así es, muchas gracias señor Chacón. Gracias por estos minutos. Es un placer estar con ustedes. Estamos a sus órdenes.